El comité vial de esta ciudad de Danlí comenzó este día nuevamente con la señalización de calles en el centro de la ciudad. Bueno, había que comenzarlo, ya día es esto, pero se dio la oportunidad que es para hoy y vamos a mejorar la vialidad de tanto los transeúntes como los transportistas para que evitemos los accidentes de tránsito en todas estas intersecciones y podamos tener una mejor vialidad para todos. En los próximos días continuarán con estos trabajos en otros sectores de la ciudad. Todo el centro y todas las calles principales que tiene la ciudad, como las entradas de Teucigalpa, donde está la rotonda que va hacia Jamastrán y que sale de ahí porque no están señalizadas, lo mismo que la salida a Jamastrán, la Conce y todos aquellos puntos que son críticos, como la salida al Paraíso también, para que mejoremos y el objetivo es evitar accidentes. ¿En cuánto tiempo? Esperemos que lo más pronto posible, como la colocación del semáforo va a funcionar en lo que es la intersección de la Pulpería Regina en el Carmelo, esperemos que en 15 días tengamos ya la mayoría de calles pintadas y la instalación de este semáforo. En otras ocasiones ha sucedido, pintan y a los días desaparecen. ¿Es pintura de buena calidad la que van a usar en esta ocasión? Bueno, siempre nosotros pedimos pintura de calidad y acá pues la oficina de compras de la alcaldía es la que hace este pedido y se nos ha dicho que es de buena calidad. Entonces esperemos de que la pintura pues sí dure, dure lo mejor. Sabemos que todo tiene su tiempo de durabilidad. Entonces en ese sentido esperemos que dure lo máximo y que sea de buen provecho para todos. Con imágenes de Henry Sosa, Carlos Garmendia, Televisión Oriental.